El día de hoy voy a citar a un cazador de talentos. Platícame qué has hecho, con quiénes has trabajado. La verdad no me vas a creer, pero estuve trabajando un tiempo con Maluma en sus comisiones. No, júralo. La verdad pues estás bien guapa. Pues me gustaría hacerte como una sesión de bikinis que lo has hecho antes o topless, podría ser, dependiendo de ti. O sea, si te portas bien conmigo, podemos hacer que tu porcentaje sea un poco más alto. Podríamos, no sé, salir y dar la vuelta por ahí. Tengo un departamento, ¿sabes? Ahí en Rosarito, podríamos ir a mi departamento, si hubo, tener un poquito más intimidad de... Ah, ok, tú quieres ir a tomarme las fotos, ¿verdad? Tomarte las fotos. Ya, ya, ya. La verdad, mira, es que ve esto, no puedo creer. Mira qué buena estructura. No, estamos bien. O sea, ¿no me estás tocando? Ya, sí. Chicos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a citar a un cazador de talentos. El chico me viene ofreciendo una propuesta de trabajo, ha trabajado con artistas reconocidos y me tiene muy buenos planes. Entonces, vamos a ver si me puede ayudar a crecer mi imagen, si me puede cumplir todo lo que me prometió y vamos a ver si no se quiere pasar de listo. Entonces, acompáñenme a ver cómo me va con este cazador de talentos. Vamos a ver cómo me va con él. Tiene muy buenos números, ha trabajado con artistas. Entonces, vamos a ver si me ayuda a crecer mi canal o si tiene nuevos proyectos. Estoy muy emocionada. A ver cómo me va. Amy. ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien. Te estaba esperando. Sí. Está un poquito fresco, pero igual, pues, aquí ya platicamos en otras. En otras pasas. Johnny, ¿verdad? Johnny. Johnny. Muy bien. Bueno, yo soy Amy, mucho gusto por fin, oficialmente. Mi mamá se conocía en fotos, videos, pero no tenía como que... Ah, ok. ¿Y dónde me viste como por primera vez o cómo te enteraste de mí? Yo sé que tengo ahí unas personas que buscan talentos y eso y entonces ya me los recomiendan. Ah, ok, ok. Están como en los temas trending y así. Ah, ok, ajá. Pues, qué padre que me tocó conocerte o toparme con ustedes porque sí me gustaría mucho considerar pues una propuesta o una colaboración. Ajá. Porque sí, estoy como interesada en crecer mi imagen, ¿no? Ya sea como modelo, como algo... Fíjate que conmigo vas a poder tener muchas cosas como patrocinios. Igual estaba viendo que tienes como el perfil que andábamos buscando como... Ah, muchas gracias. Igual podría ser como actriz. Vemos un poquito, ver cómo actúas, cómo interactúas ya poniéndote un buen papel o algo así. Para eso me gustas. Pláticame qué has hecho, con quiénes has trabajado, cuál es tu backup. Mira, la verdad no me vas a creer, pero estuve trabajando un tiempo con Maluma en sus inicios. No, júralo, lo amo, me encanta. ¿Y por qué cortaron la relación? Digo, sin discreción. Lo que pasa es que normalmente ya cuando el artista ya tiene un nivel muy alto, buscan otro tipo de promotores. Sí, claro, o sea, sin independientes, ¿no? Ah, sin independientes. Ya. El chiste es que crezcan, ¿no? Claro, es una plataforma. Ajá, estaría muy bien. La verdad tienes el perfil perfecto para eso, la verdad. Muchas gracias. Yo estoy... Y la verdad, pues estás bien guapa. Ah, gracias. La cosa es que te tenemos que hacer unas pruebas a ver cómo te desenvuelves, encanto, adaptación, que más o menos es el giro que me gustaría para ti. Pues me gustaría hacerte como una sesión de bikini, no sé si lo habías modelado, alguna vez bikini. Alguna vez sí lo llegué a hacer. Tienes muy bonito cuerpo. Ah, gracias. Podríamos hacer algunas sesiones así medio sexys. No sé si lo has hecho antes o topless, podría ser, dependiendo de ti. Bueno, topless no sé si me anime porque no es el tipo de imagen como que quiero generar o el tipo de perfil que quiero tener. O sea, no me quiero sexualizar para llegar a la imagen o al lugar que quiero. No, no, va a ser muy cuidado. Va a ser algo muy cuidado. Pero igual yo las fotografías las podríamos ver tú y yo nada más si yo sí te gusta. O sea, igual las podemos poner en una página. No sé, no sé. ¿Cómo una página? O sea, fotos de demás? No, no. Sí, totalmente la podemos disfrazar ahí, pero no sé. Claro, claro. Oye, está bien. O sea, lo que podemos hacer es planearlo bien y hacemos una propuesta adecuada. Ahorita un tema importante que me gustaría tratar contigo es ingresos. ¿Cuáles son tus costos? ¿Cuáles son mis ganancias? Mira, yo... ¿Va dependiendo del cliente que nos toque o cómo es? Ajá, yo siento que contigo podríamos empezar con 70, 30. Ok, 70 para mí, 30 para ti? No, no, no. 70 para mí y 30 para ti. Ok. Porque yo te voy a hacer que subas. Oh, wow. Pues sí me pides una cantidad muy generosa de ingresos. Sí, 70 a 30 es lo que te puedo ofrecer porque yo soy el de los contactos. Ok. Yo soy la persona que tienen los conocimientos para poderte hacer crecer. Vas a ser una persona famosa. O sea, siempre es ese porcentaje de 70 a 30. O sea, no eres flexible o no lo podemos manejar como de 50 a 50 o 40 a 60. Tú te quedas con 40 y con 60. O sea, me quiero generar un ingreso, ¿no? Ok. Si te portas bien conmigo, o sea, si te portas bien conmigo, podemos hacer que tu porcentaje sea un poco más alto. ¿Me entiendes? Pero... ¿Y no me estoy portando bien ahorita? Sí, pero yo siento que podríamos, no sé, salir y dar la vuelta por ahí y ir a otro lugar. Ya, ya, ya. Tengo un departamento, ¿sabes? Hay un rosarito. Podríamos ir a mi departamento si buscas y podríamos hablar sobre tu porcentaje. No sé si te interesa. ¿Pero qué tengo que hacer? O sea, podemos hablarlo aquí. O sea, no nos tenemos que mover de aquí. O sea, no... No, no pienses mal. Simplemente es para conocernos mejor. Igual te puedo hacer las sesiones ahí. Ahí podría hacerte las sesiones. ¿Y la de sesiones a fuerzas es una obligación para todos los talentos o...? No, pero tú tienes algo que siento que podemos proyectar. Me gustaría verte cómo te miras en bikini porque recuerda que hay muchos papeles donde se luce el cuerpo. Sí, claro, pero creo que... O sea, en lo que yo hago no es necesario que ande en bikini. Estamos de acuerdo, ¿no? O sea, dime qué otros... Mira, vamos a hacer esto. Ya para no estar como que tanta legata. Vamos a checar las redes de tu empresa. ¿Cuál es el nombre? Tengo la tuya, que tiene bastantes seguidores. No, lo que pasa es que ahorita no lo... Las personas que me están manejando eso no han hecho ahorita. Pero sí la vamos a hacer. Pero tú no te preocupes. O sea... Es que si se me hace muy raro, o sea, que no me aparece ni tu sitio web, no me aparece en tus contactos anteriores, ni la gente con la que has trabajado. O sea, deberías incluso hasta tener fotos como con Maluma. O sea, sí, la vamos a subir. No te preocupes y todo eso. Pero vamos a hacerlo bien. Mira, mira. ¿Qué te parece? Mira, vamos a hacer una cosa. ¿Qué estás haciendo? No, nada más quería... Ah, ya nos tocamos. Sí, sí. Yo necesitaba así como que tenerte cerquita. ¿Qué te parece? Ya estamos bien cerquita. Pero va. No, pero más. O sea, necesito así como que sentirte, ¿verdad? Y este... Oye, tienes una bonita actividad. Ay, gracias. Es una bonita. Me baño todos los días. Pues me gustaría como tener un poquito más intimidad de... Ah, ok. Tú quieres ir a tomarme las fotos, ¿verdad? Tomarte las fotos. Ya, ya, ya. Y no sé, se me figura que se te van a ver muy bien los bikinis. Ah, gracias. Y entonces, no sé, cómo te sientas. La verdad, mira, es que ve esto. No puedo creer. Mira qué buena figura. No, estamos bien. Oye, este... No, y la verdad es que mira qué bonito cuerpo tiene. Ay, no, qué lindo. Gracias. Mira, vamos a dejar nuestras manos así para nosotros mismos. No voy a hacer la sesión en tu casa o en tu hogar, por lo que tú quieras. No es que no me sienta como que en confianza o que no te crea. Simplemente, pues, no me siento cómoda realizando ese tipo de trabajo. Y aparte de que no encuentro tus redes sociales, yo me tomé la libertad de investigarte con gente que ya tengo conocida. Y creo que me queda súper clarísimo que eres un chaval, la tan... ¿Cómo crees? O sea, ¿no me estás tocando? Ya, sí. Claro, esto mejor así la dejamos. Y, pues, mucho gusto, ¿no? Y yo te voy a exponer porque no se me hace cool que te quieras aprovechar del talento de personas, de señoritas, ya sea de quien sea. O sea, nadie tiene la necesidad de estar batallando con este tipo de acoso en el trabajo con tal de querer ser alguien. Entonces, yo voy a buscar mi camino por otro lado. Y qué mala onda que seas un charlatán aprovechado de los sueños de la gente. O sea, no se vale. Chicos, gente que se quiera aprovechar de tu talento, de tu ingenuidad o de tus ganas de salir adelante, siempre va a haber muchísima. Es muy importante que siempre que vayas a conocer a alguien nuevo, lo investigues lo más que puedas. No vayas sola y acudas en lugares públicos, ya que tu seguridad es muy importante. Así que no dejes que las palabras te llenen los oídos. Enfócate en las acciones y en los actos que puedes validar para que después no estés batallando con este tipo de situaciones tan incómodas. Yo tuve la oportunidad de salirme porque yo ya sabía que el tipo era un charlatán. Pero sí es muy importante que se cuiden ustedes mismas, ustedes mismos, porque nunca sabemos con quién estamos tratando. Entonces, esto fue todo por hoy, chicos. Si les gustó este video, déjenme su comentario, activen sus notificaciones y suscríbanse al canal. Yo los quiero mucho, pórtense bien. Nos vemos en el canal de ESE porque hay un chorro de contenido nuevo. Los quiero mucho, pórtense bien y sean felices. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!